Comence a ver en mi interior mi alma aflida en desesperación El reflejo de un llanto en mis ojos podía ver Buscaba y trataba de esconder esta realidad Y la herida que postrado ante el espejo podía ver Y en mi alma gritaba Jesús Oh Señor ayúdame Sálvame Extiende tu mano y alcánzame Ven y límpiame Que todo es por eso en mí, en mi interior Que no sea más Sana mi dolor Sana mi dolor Buscaba y trataba de esconder esta realidad Y la herida que postrado ante el espejo podía ver Y en mi alma gritaba Jesús Oh Señor ayúdame Sálvame Sálvame Extiende tu mano y alcánzame Ven y límpiame Que todo es por eso en mí, en mi interior Que no sea más Sana mi dolor Digo Sálvame Sálvame Sálvame, extiende tu mano y alcánzame Vení, clímpiame Que todo el amor es un día en mi interior Que no sea más sano a mi dolor Sálvame, extiende tu mano y alcánzame Vení, vení, clímpiame Que todo es por eso en mí, en mi interior Que no sea más sano a mi dolor